la procuraduría general de la corrupción como el giro de presupuestos a la Regional de Inteligencia Militar Estratégica Conjunta, RIMEC, involucrada en estos hechos de corrupción. Veamos. Primero, solicitar al ministro de Defensa suspender hasta por 30 días la ejecución, disposición, uso o entrega de los recursos de la cuenta de gastos reservados asignados a la Regional de Inteligencia Militar Estratégica Conjunta, RIMEC, adscrita a la Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia Conjunta del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia. Asimismo, el procurador Fernando Carrillo afirmó que con base en la investigación adelantada hasta el momento ya serían 24, por lo menos 24, miembros de las fuerzas militares los involucrados en estos hechos de corrupción. Escuchemos. La Procuraduría ha recaudado elementos probatorios que llevarían a establecer la posible participación en estos hechos de 12 miembros de las Fuerzas Armadas, 7 oficiales y 5 suboficiales. En las próximas horas, la Procuraduría va a adelantar una nueva inspección especial en el Comando General de las Fuerzas Militares. La Procuraduría General de la Nación además le exigió al Comandante General de las Fuerzas Militares designar un oficial del más alto nivel para que se encargue ahora de preservar los elementos materiales probatorios dentro de esta investigación. Además anunció que dentro de las próximas horas se llevará a cabo una nueva inspección al Comando General de las Fuerzas Militares. Desde luego, Cable Noticias estará muy pendiente de los resultados de esta investigación que involucra en este escándalo de corrupción que involucra a las Fuerzas Militares. Es por ahora la información que se genera desde la Procuraduría General de la Nación. John Pose, Cable Noticias.